Más de 20 alumnos intoxicados con monóxido, ¿sí? Y esto, ¿por qué? Por una fuga de gas que salió justamente de este lugar donde estamos ubicados. Esto está detrás de la escuela Guillermo Cano, estamos sobre calle Orientano. Esto está entre calles Lavalle y Pellegrini, ¿sí? Justo esta calle es paralela al carril Gode Cruz. Estamos en la parte de atrás de la escuela. A ver, brevemente le voy a preguntar a un vecino que acaba de salir del lugar vecino. Estamos en vivo para Canal 7. Le pregunto brevemente, ¿sintió la fuga de gas ayer? ¿Tuvo inconvenientes? ¿Están bien todos ustedes? Todo bien, gracias a Dios, bien. A ver, tampoco fue, creo que lo agrandaron un poquito la cosa. Ah, pero hubo más de 20 alumnos intoxicados. Sí, yo estaba acá en casa y no pasó nada. Pero ustedes estaban con las puertas cerradas. Sí, arriba vino una máquina, pues estaban limpiando, vino la máquina, empezó a acabar y rompió el caño. Bueno, ahí nomás los chicos mismos que estaban trabajando, le colocaron una pierra, no sé qué pusieron ahí, lo arreglaron. Pero la fuga no fue tan grande. No fue tan grande, por lo menos usted no la percibió tan grande desde aquí. Y ustedes están bien y los vecinos también. Sí, sí, todo bien, todo bien. Sí, salimos todos, por supuesto que se sentía el olor a gas. Claro, claro. Pero... Se asustaron, digamos, en principio, pero después todo se normalizó. Sí, ahí nomás llegó la gente de gas, llegó ahí nomás y lo arreglaron un ratito. Vecinos, muchas gracias. Nada, por favor. Bueno, un vecino de San José, Guaymallén, que nos decía, nosotros estuvimos bien, sí, no nos pasó nada, pero lo cierto es que este lugar es el que se rompió al ventilarse el lugar, sí, al perder gas este sitio, al parecer se dirigió hacia atrás de estas viviendas donde estamos ubicados, y justo da con el patio de la escuela Guillermo Cano, sí, alumnos que estaban realizando educación física fueron los primeros que percibieron esta pérdida de gas y los que primero tuvieron inconvenientes. Porque nos acaban de confirmar de que va a haber clases con total normalidad, sí, para que lo tengan en cuenta también, estamos, repetimos, sobre calle Obrién. ¿Cómo está el tránsito de esta manera? Complicado, porque claro, la obra llega hasta mitad de calzada y deja solamente una sola trocha para transitar con dirección hacia el oeste para tenerlo en cuenta también y evitar quizás pasar por este lugar.